Y es que como mostraba la información anterior, tras afirmar que presionó firmemente a su homólogo ruso Vladimir Putin y que este negó con vehemencia la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, el ex magnate inmobiliario que hizo de la política su actual negocio dijo que discutió la posibilidad de trabajar conjuntamente en seguridad cibernética con el fin de evitar cosas negativas. Para conversar al respecto nos acompaña nuestra apreciada colega Celia Mendoza de La Voz de América, a quien damos la bienvenida. Hola Celia, han pasado algunas semanas desde que tuve el gusto de conversar contigo, así que qué bien coincidir nuevamente. Así es, muchísimas gracias. Celia, un trino que hablaba de cooperación cibernética con Rusia y luego una rectificación. ¿Te parece que ya hay más control de parte del equipo político y legal de Trump respecto a sus declaraciones en la red? Bueno, realmente no creo que todavía su equipo político tenga control absoluto sobre lo que él dice o no dice en sus redes sociales. Sin embargo, sí podemos observar que está escuchando las reacciones por parte de congresistas republicanos y demócratas quienes reaccionaron de inmediato tras esta información, asegurando que esto es algo que no se puede permitir, en especial aquellos que han estado siendo críticos desde el lado republicano acerca de la posibilidad de que los rusos sean aquellos que nos estén ayudando a controlar y a vigilar cualquier tipo de interferencia en nuestros sistemas cibernéticos, en especial después de esta intrusión que varios grupos de inteligencia en los Estados Unidos han catalogado como un esfuerzo activo por parte de los rusos para tratar de interferir no solo en las elecciones del año pasado, pero en varios eventos, en especial en las posibles elecciones de medio término, así como las próximas elecciones presidenciales y los esfuerzos activos de operativos rusos dentro de los Estados Unidos. Así que realmente vemos cómo ha reaccionado de alguna manera saliendo de camino con este nuevo trino, indicando que no se va a hacer ningún tipo de cooperación directa con los rusos para establecer esta unidad de ciberseguridad. Hablaste de algo de lo cual te iba a comentar, la rectificación se da después de fuertes críticas de parte, no solo de demócratas sino también de republicanos. ¿Crees que ahora hay más presión política? El senador Schumer dijo que el momento más bajo del G20 por ejemplo fue precisamente su reunión con Putin. Así es, pero para ellos lo que era de alguna manera criticable, que se le podría estar viendo como algo opuesto a los principios estadounidenses, no es que trate de tener una buena relación con los rusos, es que asegure que es un honor reunirse con Putin y esto es algo que se le criticó después de este primer encuentro frente a las cámaras. Y ahí es donde realmente vienen las diferentes versiones por parte de qué sucedió dentro de esta reunión. Recordemos que el canciller ruso, Vladimir Sergei Lavrov, indicó que la reunión con Vladimir Putin y Donald Trump, Donald Trump había aceptado que Vladimir Putin no había de ninguna manera interferido en las elecciones, mientras el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, indicó que este era un tema que seguía abierto y que desde luego el presidente había traído a colación esta interferencia asegurando que es algo que le preocupa a los estadounidenses. Así que realmente lo que está tratando de hacer ahora el Congreso es tratar de mostrar que siguen fuertes contra Rusia y buscar que la administración apoye esta versión, porque hasta el momento el presidente públicamente no ha aceptado ninguno de estos reportes de la comunidad de inteligencia, inclusive en Polonia durante su intervención con los medios de comunicación, indicó que este tipo de acciones podrían haber venido de Rusia u otros países, así como otros individuos. Y esto es realmente lo que pone a los congresistas y a los senadores republicanos en una difícil posición a la hora de tratar de defender al presidente. Celia, en otro tema, medios estadounidenses, y cito por ejemplo el Washington Post, hablaron de un aislamiento internacional hacia Trump, mientras que él menciona que la cumbre G20 fue un gran éxito para Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, realmente pudimos evidenciar que Donald Trump no tiene la misma simpatía que tenían otros líderes estadounidenses en el pasado, no solamente demócratas como Barack Obama, pero inclusive republicanos como el mismo George Bush. Vimos que Donald Trump viene con una tendencia de negociación bilateral, mientras que en el G20 se estaban manejando acuerdos globalizantes de globalización económica, donde inclusive países como México y Argentina lograron establecer diferentes acuerdos que son de beneficio para la región e inclusive con la ayuda de Europa, Angela Merkel estaba dirigiendo la mayoría de estas conversaciones. Sí es importante notar que el cambio climático y el Acuerdo de París es uno de los temas que también se tocaron allí, a pesar de que desde luego lo que llamó la atención fueron los temas de Siria, Corea del Norte y la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. Pero en el contexto de esto vemos que Donald Trump sí está siendo de alguna manera aislado, no porque los otros países lo estén aislando, pero porque sus políticas y su retórica así lo ha establecido durante los últimos meses. Hay que ver exactamente qué sucede en los próximos meses en términos económicos, si logra establecer esos acuerdos bilaterales que él aseguró estaría haciendo para restablecer la economía estadounidense. Esto a pesar de que hasta el momento, después de la administración de Barack Obama, hemos visto un crecimiento significativo de la economía, ya que en los últimos años los números simplemente han incrementado. Celia, te agradecemos tus siempre valiosos comentarios. Espero que no pase tanto tiempo para volver a tener la oportunidad de conversar nuevamente, así que hasta la próxima. Muchísimas gracias, lo mismo de mi parte. Así concluimos nuestra sección internacional. Les acompaño Alejandro Ramírez, mi colega Gustavo Velasco, vuelve tras la pausa con más información.